La diputada social cristiana María Vita Monge puso nuevamente sobre la mesa la iniciativa para que una sede del TEC se establezca en Pérez Celedón como una forma de colaborar con estudiantes del cantón, así como de la zona sur del país para que puedan desarrollar una carrera universitaria en esta importante casa de estudios. Este miércoles fue puesto a despacho el expediente 20.210 para que se conozca nuevamente la Asamblea Legislativa y se retome el proyecto que consiste en llevar el Instituto Tecnológico a Pérez Celedón, lo cual es de gran importancia para nosotros, viene a beneficiar a todos los jóvenes de la zona sur-sur del país y de Pérez Celedón. Monge comentó que un aspecto que facilita la iniciativa es el lote donde se levantaría la obra, el cual sería puesto a disposición por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón mediante una donación. Estamos muy optimistas, con muchas ganas de que se dé, que sea una realidad para Pérez Celedón. Contamos con el apoyo de la Municipalidad, quien estaría dispuesta a donar el lote para la construcción de dicho edificio. La legisladora también comentó sobre el discurso del presidente Carlos Alvarado en la toma de posesión del martes anterior. Bueno, creo que el discurso de don Carlos Alvarado es un discurso de esperanza, donde sin egoísmos, a través de la historia nos refiere a diferentes actores de la política, importantes para el desarrollo de nuestro país. Tenemos entre ellos a don José Figuérez Ferrer, el doctor Calderón Guardia, inclusive don Oscar Arias, presidente de La Paz. Lo cual nos motiva y nos lleva a un gobierno de unidad. Los proyectos puntuales en los que se tiene que trabajar como gobierno y como asamblea legislativa también están claros en este momento, cuando comienza el periodo 2018-2022. Donde lo que se pretende es objetivos comunes con el fin de lograr proyectos que se tienen, como es el asunto del déficit fiscal, tenemos lo que es educación, seguridad. Y yo creo que debemos trabajar juntos como una unidad y ahí nos permite a nosotros como fracción también, que somos de oposición, pero también trabajar por el beneficio de nuestro país. En cuanto a la sede del TEC, en algún momento cantones como Buenos Aires y OSA mostraron interés en recibir una sede de esta importante institución del país. Gracias. 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 Gracias.